¿Sabes que el título de tu vídeo en YouTube es determinante para conseguir miles de reproducciones? ¿Y que hay estructuras muy sencillas que te ayudan a contar lo que quieras en un anuncio en vídeo para redes sociales? Hoy tenemos la suerte de contar en el territorio del vídeo hecho con móviles con uno de los grandes del copywriting en español, Javi Pastor, quien nos va a desvelar algunas de las claves del copy para vídeo. Sí, has oído bien, copy para vídeo. Vamos con la entrevista. ¿Estás en el territorio del vídeo hecho con móviles? Ya lo sabes, pero no te vayas si te digo que hoy, más que hablar de imágenes en movimiento, vamos a hablar de palabras. O bueno, vamos a hablar de las dos cosas. Para ayudarnos a entender qué relación puede haber entre palabras e imágenes, nos acompaña hoy un copywriter, uno de los grandes del copywriting en español, como es Javi Pastor. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Buenas, aquí estoy, aquí estoy. Todo el día escribiendo guiones de vídeo, de anuncio y de todo, básicamente. ¿De vídeos también? Sí, de muchos vídeos. Nosotros con temas de lanzamiento, que seguramente hablaremos algo y demás. Hacemos casi película, casi ya, a este paso. Ah, fenomenal. Vale, pues vamos a entrar en esos temas, sí. Bueno, decía que Javi es uno de los grandes del copywriting y está al mando de una escuela, que más que una escuela es una nave espacial, ¿no? La Big Bang Conversion. Javi, para empezar, ¿cuántas veces te han preguntado qué es eso del copywriting? Te lo pregunto yo también, una vez más. Sí, eso creo que es el fijo de cada entrevista. Es como cuando vas a jugar fútbol y hay un calentamiento, pues el calentamiento es esta pregunta. Bueno, el copywriting tiene muchas definiciones y, bueno, al final, si te lees autores y tal, cada uno tiene la suya. Pero a mí me gusta ponerle dos definiciones, una sencilla y una, la que yo llamo para mi padre, que es la ultra sencilla. Entonces, la más fácil es, el copywriting básicamente consiste en convertir palabras en dinero, se dice. Es como, al final, ¿tú para qué contratas un copy? Pues yo tengo una vía de tráfico, yo que sé, por ejemplo, anuncio, pues puedo tener una página web, puedo tener canales de YouTube donde quiero hacer vídeos de tipo más de venta, todo este tipo de cosas. Entonces, contrato un copy para que me ayude con palabras siempre, da igual que sean escritas o habladas, para convertir más, pues, o bien suscriptores, o bien visitas, o bien el tráfico, en venta. Al final, al menos son suscriptores, a lo mejor quieres captar leads o lo que sea, pero al final todo se deriva en venta. Entonces, nuestra obsesión de la mayoría es hacer conversión, convertir que la persona dé un pasito más hasta que al final acaba comprando. La única excepción sería si nos contrataran, yo que sé, para hacer anuncios de radio, anuncios en tele, es otro mundo, un mundo más donde la conversión realmente se mide por recuerdo de marca. Es decir, tú ves el anuncio y tiene que ser realmente bueno, el guión, por supuesto, y la parte visual, para que te acuerdes y luego compres. Pero bueno, la mayoría nos van a decir si te contratan es para la parte digital. Y la descripción ya es súper sencilla, yo siempre lo explico como si fuera un negocio físico. Tú compras un negocio físico, necesitas un local, y el local lo pones en una vía comercial que pasa gente, que sería el SEO, ¿no? El tráfico orgánico, o lo pones en un polígono perdido de la mano de Dios y haces publicidad para que la gente vaya. Luego montas la tienda de una forma u otra, que sería como el diseño, pues la haces más bonita, más fea, más clásica, más nórdica, más yo qué sé, como usted dé la gana. Y finalmente tiene que haber alguien, que puede ser el dueño del negocio, o puede ser un comerciado, o puede ser un dependiente, dependiendo del tipo de tienda, que es la persona que genera la conversación y ayuda a resolver dudas, cierra ventas, da recomendaciones, etcétera, etcétera. Y digamos que en el mundo real ese sería el copy, ese dependiente, entre comillas, esa persona que resuelve dudas, ayuda y explica por qué los productos sirven para unas cosas o para otras, por cuál tienes que comprar, etcétera. Lo que sí que voy a hacer es poner un rótulo bien grande aquí abajo que dice copywriting no es igual a... Perdón, a copyright, que al final me lío. Porque también se confunde la gente con eso, ¿no? Sí, sí, con ese tema se confunde mucho. De hecho, yo recuerdo ir a una entrevista a la tele y cinco minutos antes de entrar me dice, bueno, vamos a hablar del copyright de los derechos de autor, yo, ¿no? Ese no es mi tema, ese no es mi tema. Los derechos de autor, puedes llamar a mi abogado, a quien tú quieras, pero a mí no. Yo hablo del copywriting. O si no, muchas veces me dicen, pero es que solo se habla en inglés, es redacción publicitaria, redacción persuasiva, algo así, pero es que el nombre copywriting suena más bonito. Vale, ya nos lo has adelantado. Te has adelantado una pregunta que te quería hacer, pero te la voy a formular de todas formas. Y es, ¿en qué han cambiado esas técnicas de escritura persuasiva desde que el Don Draper de Mad Men hiciera sus campañas hasta hoy, que escribimos, sobre todo, entiendo, online? Sí, pues curiosamente no ha cambiado tanto. Es decir, el copy tiene una diferencia respecto a otras disciplinas, disciplinas de marketing. La mayoría de disciplinas de marketing evolucionan muy rápido. Es decir, lo que funcionaba en tráfico en Facebook hace, cuando yo empecé hace seis años, ahora no tiene nada que ver. Es decir, hay tendencias, boom, 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 y va haciendo cosas nuevas. El copy, curiosamente, se sigue aprendiendo y se sigue recomendando que aprendas de los grandes de hace 100 años. Es decir, hay libros de 1940, de 1930, hay libros que tienen 50 años, y las bases son las mismas. Es decir, la base del copy no ha cambiado. Lo que pasa es que sí cambian las aplicaciones y el cómo hacen las cosas en cada uno de los medios. Pero realmente es curioso que muchas veces la venden como nueva profesión, y esta profesión no conozco. Es decir, nadie vivo conocería al primer copywriter que es del siglo XIX. Entonces, digamos que el copy no ha cambiado tanto, lo que sí ha cambiado sobre todo es algo importante que es la atención. Es decir, antes el copy era más de, pues estaba en los periódicos, en las revistas, en estos anuncios doble caras, en la tele, en la radio, y ahora competimos por un tema de atención que es lo que se ha reducido drásticamente. Y ante la atención, si te fijas, si miras los estudios del nivel de atención de la gente, la reducción es drástica. Y el impacto publicitario va aumentando. Digamos que los copy y los publicistas vamos destruyendo los canales. Facebook lo destruiremos a base de publicidad, destruiremos el TikTok, lo destruiremos todo, hasta que salga otro canal. Entonces, el copy, lo que tiene, la habilidad que, digamos, ha tenido que ir desarrollando más, la fase de, capta mucho la atención, que ya lo hacían antes, por supuesto, todo, pero en una velocidad mucho más rápida. Por ejemplo, en un vídeo. Mucho, mucho, mucho más rápido. Una persona en 3, 4, 5 segundos dice, ¿esto me interesa o no me interesa? Entonces, la presión que hay sobre un titular, sobre el principio de un vídeo, sobre el principio de un anuncio, etcétera, es aún mayor de la que había hace 50 o 100 años. Pero las bases, curiosamente, son muy parecidas. Pero tenemos herramientas que hacen el trabajo más sencillo, que es el que tenía Don Draper y sus amigos. Vale, bueno, y entrando ya al tema también del vídeo. ¿Hay un copywriting específico para vídeo o se contempla dentro de un contexto más amplio? Para vídeo depende del tipo de vídeo. Digamos que, por ejemplo, tipos de vídeo, pues puedes tener, pues una fórmula de lanzamiento. Tiene unas estructuras concretas de cada uno de esos cuatro vídeos. Se pueden modificar, pero bueno, cada uno de esos vídeos tiene una estructura. Es decir, la oportunidad, la transformación, etcétera. Además, tiene un montón de puntitos. Luego, quiero hacer un anuncio en vídeo. Entonces, hay otra estructura. Que ahora, por el secreto, te comento una. O, por ejemplo, hay, quiero hacer una carta de venta en vídeo. Pues hay otra estructura. Hay muchas. De hecho, hay diferentes profesionales que te explicarán diferentes tipos. Pero digamos que cada tipo de vídeo tiene sus gatillos mentales, tiene su trabajo, su inicio. Por ejemplo, no es lo mismo una carta de venta, donde la gente normalmente ya te viene algo precalentada normalmente. O no, depende de cómo sea tu estrategia. Y no necesitas tanto esa captación de atención inicial. Hay que trabajar a otras cosas. Que un anuncio, que pasas ahí por delante de una persona y os llamas la atención o es que estás perdido. Entonces, depende un poco del tipo de vídeo. Bueno, me has dicho que a lo mejor me podías comentar una estructura. Venga, coméntamela. Sí. Venga, nosotros utilizamos para publicidad. Hay una que hemos nombrado como, no sé cómo decirlo, como GESA, por ponerle como las iniciales, ¿sabes? Que encaje. Que al final es porque tiene cuatro puntos. Exacto. Toda la fórmula de copy, que sea IDA, que sea PAS, esta, siempre es acrónimo. Al final cada uno significa una cosa. Nosotros la trabajamos como un gancho, que es la G. Luego hay un encendido, que es como que la persona de verdad despierte lo que está viendo de verdad. Le llame muchísimo la atención. Una solución. Y finalmente, la parte de A que es de acción. Realmente todas se parecen. Todas las fórmulas de copy son más o menos iguales. Entonces, ponerte si quieres un ejemplo de un guión que tengo aquí, que lo tengo aquí, de un vídeo de este tipo. Sencillo. Tú tienes un gancho. El gancho normalmente es llamar la atención con algo que esa persona, digamos, le pasa en su día a día, o un problema, o una situación familiar, o algo así. Entonces, yo por ejemplo, salí de la carrera con 24 años y tras enviar 69 currículos en agencias de publicidad, recibí cero respuestas. Creía que mi título de publicidad serviría para conseguir trabajo, pero la realidad es que no. No sirvió de nada. El gancho es como, hay mucha gente que se ha sacado la carrera, que está en la misma situación que estuve yo hace 6 años, 7, 7 años ya. Entonces, es el gancho de decir, vale, y este señor, ¿qué hizo? ¿Cuál es la solución a esto? Dejas algo abierto, como decir, vale, hay algo abierto. Entonces, luego viene el encendido, que es llevar esto a un extremo mayor. Es decir, me di cuenta de que buscando trabajo en agencia y pensando que me tenían que llamar por haber terminado unos estudios, no iba a ninguna parte. Y entonces decidí hacer lo más difícil, dedicarme a lo que nadie explicaba a través de la carrera y hacerlo como freelance a través de internet. Entonces, de nuevo, es como lo que está de antes, amplificarlo a la curiosidad. Es como, vale, encontré una solución que no es lo que estaba en la carrera y que le ha funcionado. ¿Cuál es? Entonces, ese es el encendido de una, como una llama dentro de la persona. Luego presentar la solución. Y normalmente funciona también, decir un poco el nombre. Pues mi nombre es Javi Pasto, soy copy, vivo de escribir. Ahora, tras ayudar a más de 1.300 personas, viví de escribir a través de Adoptum Copywriter, que era la formación que tenía antigua. Quiero mostrarte el camino para que tú lo consigas a través de un entrenamiento gratuito, como la solución. Y finalmente una llamada. Haz clic debajo, regístrate y te muestro cómo he pasado de no encuentro trabajo a vivo de escribir y tengo un equipo de 37 personas. Entonces, como una fórmula bastante sencilla. Y luego rellenarla es otra historia, ¿no? Pero... Ese gancho inicial nos sirve tanto para atraer como para repeler a la gente que no le interesamos. Sí, sí. Digamos que el gancho es como si tú una persona la tuvieras que parar por... Hay un ejemplo muy bueno que no me acuerdo dónde lo leí. Que decía, si tú llamaras a puertas frías, a casas de personas, como se hacía antes, ¿qué le dirías en esos primeros 5 segundos para que no te cierre la puerta? Pues eso es el gancho. Digamos que es un poco por ahí. Y también te sirve lo que tú dices para filtrar quién tiene que escuchar esto y quién no. ¿Quién tiene un copywriter de guionista? Entonces, si entendemos el guionista como alguien que cuenta historias. Pues tiene mucho. De hecho, si hablas, por ejemplo, si ves a ciertos copies ya muy reconocidos y demás, te dirán que saca muchas cosas de película, lee muchos libros de guionistas, libros de directores, libros de gente que escribe libros, tipo Stephen King, que tiene uno que se llama Mientras Escribo. Y yo, de hecho, tengo ahí varios libros que si el viaje del escritor, que es como el viaje del héroe, típica estructura, pero súper detallada. Esto es de película. O el guión de Robert McKee, que es como tiene muchos libros de temas del guión, el diálogo. Entonces, todo esto, un buen copy, debería ir aprendiéndolo. Porque las historias, al final, son la base de la mayoría. Al final, el guión que yo te he dado es una mini historia muy pequeña. Pero cuando tú ya armas una carta de venta en vídeo, armas un PLF o una fórmula, todo eso tiene, te puede decir, un 60% de historia. Entonces, si no sabes contar historias, nadie te va a escuchar. Porque es que al final la gente lo que quiere son historias. Ahí tenemos otra palabra en inglés, ¿no? El storytelling también. Que parece que eso lo hayan inventado ellos, pero que eso es tan viejo como la humanidad. Sí, eso es tan viejo como los cuentos. Entonces, ¿cuándo fue el primer cuento? Pues yo qué sé, no sé de cuándo es el origen del primer cuento. Pero al final estamos enganchados a las historias. ¿Por qué pagamos por Netflix, por HBO, por Amazon? Bueno, es que hay tantas. O vamos al cine, o vemos series, o compramos libros, o todos por historia. O al final, cuando tú estás con los amigos, al final es un círculo de personas hablando de la historia de uno, y luego de la del otro, y de la del otro. Es así. Volvemos a un caso concreto, que me ha gustado mucho el ejemplo que nos has puesto. Por ejemplo, mucha de la gente que nos está viendo tiene su canal de YouTube. Va a hacer un vídeo. ¿Quiere titular ese vídeo? ¿Qué estrategia de copy debe seguir o puede seguir para poner ese título? Ahí, digamos que hay algo concreto que hay que tener en cuenta, que es el SEO de YouTube. Eso es lo primero, que no es mi especialidad. Entonces, yo no es mi especialidad, de hecho, yo lo tengo contratado, de que alguien me viene y me dice, estas son las palabras claves que tenéis que trabajar. Claro. Entonces, yo con eso ya lo trabajamos. Pero en YouTube hay una cosa que también hay que competir con muchísimos títulos, y que el título va junto a la imagen, que es importante. Digamos que tú en YouTube, cuando tú buscas, tú haces una búsqueda, pero tú buscas copyright. ¿Sabes lo otro? Ahí, digamos, el componente título, tiene que ir título más imagen. Tiene que ir de la mano. Te refieres al thumbnail, ¿no? A la imagen representativa. Sí, sí, a lo que sería el thumbnail, exacto. Sí. Entonces, al igual que, digamos que muchas veces el orden de visualización es, veo la imagen, veo el título y si me gusta le doy. Entonces, tiene que ir de la mano y a veces el título, casi que la parte más llamativa, tiene que estar incluso en el thumbnail. Digamos que a veces el título funciona más como atractor SEO, por decirlo de alguna forma, que casi como importante. Porque tú lo que ves, es decir, si tú ahora haces una búsqueda en YouTube, tú vas a ver, lo que tú ves realmente es como las imágenes. El impacto. Y si la imagen te llama, entonces vas a ver el título. Pero eso no significa que en la imagen no haya que trabaja copy. Claro, claro. Entonces, hay tipos de títulos, hay muchísimos, muchísimas estructuras, muchísimos ganchos que se pueden utilizar, muchísimos enfoques, que es lo más importante. Son como los enfoques, al final son los gatillos mentales de, yo qué sé, que si la curiosidad, que si la autoridad, que si utiliza el miedo, que si utiliza todos los ganchos concretos. Y estructuras hay. Yo puedo dar estructura de cómo hacer un título, pues así. Pero, normalmente, las fórmulas de título quedan todos muy encorsetados. ¿Sabes qué quiero decir? Queda todo, si yo te digo, cómo hacer no sé qué, si no sé cuánto. Se queda muy mecánico todo, ¿no? Muy previsible casi. Exacto. Entonces, hay como cuatro puntos concretos que se utilizan de títulos de copy. Que no significa porque los títulos de YouTube, si es un contenido más informativo, es copy, pero es más redacción de contenido. Pero, normalmente, para detectar un buen título hay como cuatro preguntas que se hacen. Esto viene de Mark Ford, que es un copy muy conocido. Que hay urgencia en ese título. Es decir, hay algo que me anime a que yo diga, tengo que verlo ahora y no dentro de un mes. Eso es lo primero. En segundo, dice, es único y promete algo diferente que los 800 vídeos que están detrás. Claro, es importante porque si tú quieres llamar la atención, tiene que haber una promesa un poco diferente, aunque luego sea lo mismo. En tercer lugar, ¿hay algún beneficio o utilidad o hay algo ahí para mí? Algo que me llame a mí la atención como público de ese vídeo. Y, por último, es ultra específico. Como si yo busco guiones para vídeos, quiero guiones para vídeos de publicidad en YouTube, por ejemplo. Entonces, yo quiero que me aparezca eso. No que me aparezca guiones de anuncios de la tele. Eso no es ultra específico. Claro. Es como un examen de las cuatro U, que se llama, de urgente, único, útil, ultra específico, que si tu título lo pasa, pues entonces vas bien. Si tu título no lo pasa, entonces probablemente falle. No siempre tienes que tener las cuatro, pero si tienes tres de cuatro, vas bien. Vas bien. Súper interesante, desde luego. Y mira, hay otro formato que a mí me tiene loco, que es el que se ha impuesto en Facebook, en Instagram, que es el vídeo, que es, vamos, a mí esto me lo dicen hace diez años, a mí o a cualquiera, y decimos, pero estás tonto, ¿cómo va a triunfar eso? El vídeo cuadrado que se puede seguir sin sonido y que lleva rótulos. Claro, yo me paro a pensar, eso era el cine mudo. El cine mudo era exactamente así, pero en blanco y negro. Vale. A la hora de plantearnos hacer un vídeo de este tipo, que mucha gente, sin ser profesional, lo está haciendo, ¿qué pensamos antes? ¿En la palabra o en la imagen? En el próximo vídeo, Javi Pastor nos contestará a la pregunta que dejamos en el aire. Pero ahora ya conoces la estructura de CopyGESA, que te ayudará a construir mejor esos anuncios que puedes grabar con tu móvil y mover por Facebook o Instagram para dar visibilidad a tu proyecto o servicio profesional. También sabes cómo crear un título memorable para tus vídeos en YouTube. No es poco lo que te llevas. Así que imagina lo que puedes aprender con el curso de Copywriting Online gratuito Soy Copywriter, que tendrá lugar la semana del 21 de septiembre. Te pongo el enlace para que te apuntes en la descripción. Y te invito también a que te unas al grupo de Facebook siguiendo la fórmula en el que compartiré información extra sobre el evento. Nos vemos en el próximo vídeo, aprendiz de Spielberg.